Somos peoritas Somos como te voy Estás de buen aire con quien, con un vaca Tan bien vestida me hace el golpe Te lo digo de verdad Haber cambiado que ya ni me mirás Y sin decirme adiós ya vas enterado No te apresures Mientras va ganado con tu vaca Yo te diré ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con tan lindos y faras? Nada menos que a un baile lujoso ¿Dónde cuesta la entrada a un platán? ¿Qué progresos has hecho de verdad? Que cambiaste por ese del percal Disfrazada de rica esta papa Lo mejor que yo vi es carnaval La vida rueda también rodaste vos Yo he visto el mismo que era tu amor Muy poca cosa Un buen muchacho Menos plata que ilusión Y aquí en la calle Cansado de bajar Las mascaritas Al baile miro entrarán Vos entrarás también Y la bienvenida media voz Yo te daré Divertite Divertite Gente colombina Con tu serio y plato duerme Comparador del cariño y la risa Con su bolsa que no tiene fin Porque venía con tu cara pederrita Que no pudo pagar de mierda Que el disfraz solo dura una noche Pues lo queman los rayos del sol